Trabajando con las empresas en entender dónde están posicionados hoy día con los instrumentos de bien. Obviamente hay empresas que ya hace años que vienen trabajando en esto, sobre todo las empresas que son más duras al respecto, o sea, hoy las GAS, UTIL, tienen ya procesos estipulados y demás, pero a veces los procesos no están acompañados de la tecnología y entonces ahí es donde venimos a acompañar y hacemos assessment, tenemos servicios, trabajamos obviamente todo a todo con la gente de servicios nuestros y de los partners, y ahí es donde entra a jugar en Argentina qué se está haciendo. Tenemos los partners de nuestras soluciones, como bien decía Claudia, del IRP, de las soluciones empresariales, pero cada vez más están apareciendo partners que los llamamos partners de nicho, donde justamente el foco de sustentabilidad puede ser uno, o el foco de recursos humanos es otro, o de la cadena de sus nichos, y entonces con esos partners se amplía nuestro ecosistema para poder soportar y trabajar con las empresas codo a codo, para entender dónde estamos parados, con respecto a los sustentabilidad y con respecto a todo, no solo a los sustentabilidad. Hay mucho, en Argentina los clientes nos están pidiendo mucho de automatización, de inteligencia artificial, como hablábamos hoy, y bueno, y ahí hay gente bien de nicho, bueno, hay hoy día, también lo decíamos, las carreras típicas existen, los jóvenes siguen yendo a las carreras típicas, pero hoy se está dando que también van muchos a dar carreras de programación para poder lograr incorporarse en compañías y ser más ágiles a la hora de encontrar las soluciones que acompañan al negocio de manera sustentable, y ahí es donde entra a jugar en Argentina cada uno de los partners que tenemos en el sistema, los convenios con universidades que hacemos junto con los partners para dar salida laboral, y que las empresas puedan acompañar este cambio, de todo, como bien dijo, nosotros estamos en un cambio permanente y todo, y las empresas también necesitan ese cambio y ir acompañándolo en los procesos, y ahí es donde estamos, ¿no? En Argentina, y también venimos nosotros mismos en este cambio de transformación hasta la nube, venimos a pasos afigantados, ¿no? Venimos creciendo 30 trimestres, como bien dijo Claudia, en Latinoamérica, pero en Argentina también, y el año pasado fue un año espectacular en Argentina, el cual fue el país del año, ¿no? Dentro de la compañía, pero por todo el trabajo que se hizo en conjunto con los distintos clientes y con una visión a futuro, con una visión, justamente haciendo, hacemos mucho trabajo de planes, de roadward, lo que llamamos roadward, para que se vayan adaptando al cambio con otras soluciones y obviamente integrándonos a todo el resto, a sensores, a soluciones de terceros, y así es como es esto.